Jermín Mercedes, un hombre que ha sido clave durante toda la temporada para el conjunto azul. Jermín, es obvio, debe estar contento, debe estar celebrando. Descríbenos este sentimiento que en este momento tienes. No, me siento sumamente bien, gracias a Dios, satisfecho. Y ya tú sabes, celebrando, porque esto es un gran triunfo. Pero pasamos a la serie final, gracias a Dios, mi primer año, serie final con los Tigres de Liceo. Y me siento orgullosamente feliz. Jermín, tú te imaginaste ser parte de la historia de los Tigres de Liceo. Once partidos de manera consecutiva para llegar a la gran final. No, no, nunca me imaginé esto, pero gracias a Dios, como te digo, hemos venido batallando cada día. Y mira dónde estamos, gracias a Dios. Todo ha sido de maravilla. Y vamos a seguir hacia adelante hasta llegar a la corona. El Liceo en su final número 34, tú siendo parte importante, la confianza del dirigente Lino Rivera, que creyó en ti, y la gerencia azul. ¿Qué tú nos puedes decir de esa confianza? No, yo me siento sumamente bien y gracias a Dios por darme la confianza. Y todo el tiempo haciendo el trabajo que ellos me piden. Y ahí en el terreno de juego, dándose el problema mejor de mí, para que ellos puedan seguir dándome esa confianza y seguir demostrando más de lo que yo soy. Bueno, mensaje a la fanaticada azul por esta final número 34. Bueno, la fanaticada azul que se mantenga ahí, consistentemente, apoyándonos a nosotros y que vamos a ser campeones de este año, Dios mediante. Gracias, Germín, y felicidades. No, gracias a ustedes, gracias, gracias. Germín Mercedes con nosotros.